La primera del partido llegaría al minuto 6, tiro de esquina cobrado por Joaquín Lometa a la olla y un descuido de la defensa de Lorenze lo aprovecha Tyson Mina y la manda a guardar y así desde el minuto 6 el gualaseo se ponía en ventaja. Y al minuto 41 del partido urbano pondría la del empate, engancha hacia adentro jugando de extremo derecho y pum, manda un bombazo donde la manda a guardar, un desvío pequeño que hace la defensa del gualaseo y la manda a guardar. Y al minuto 60 del partido llegaría la segunda para el super gualá, Angulo remata fuera del área, bombazo y es un golazo señores. ¿Qué golazo anotó Angulo definitivamente fuera del área? Prácticamente un golazo igual al de Burbano que anotó en el primer tiempo, golazazazo.